Hola madridista. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Gracias Kroos. Tony Kroos es leyenda del Real Madrid y el Santiago Bernabéu lo despidió con los honores que merece su espectacular trayectoria. Él fue el protagonista del último encuentro del campeón de liga, que cerró con un empate frente al Betis su gran temporada en el campeonato antes de afrontar la final de la Champions League el próximo sábado contra el Borussia Dortmund en Wembley. Los de Ancelotti tuvieron oportunidades para ganar, pero el 0-0 se mantuvo hasta el final. Tras 10 minutos de tanteo entre los dos equipos fue el Madrid el que cogió la iniciativa. A partir del minuto 14 tuvo dos buenas ocasiones de adelantarse. En la primera, Vinny Jr. filtró un pase a Rodrigo, pero este no acertó con la portería rival con su tiro de rosca desde la frontal, y, en la siguiente jugada, Sócrates sacó bajo palos un disparo con la diestra de Mendy. Poco después replicó el Betis con un envío muy lejano de Rodri que se marchó fuera. Vinicius casi marca de. Tacón. Pasada la media hora los de Ancelotti volvieron a avisar. Rodrigo se fue de Miranda con un buen regate hasta la línea de fondo y centró a Vinny Jr. pero Vietes interceptó su remate de tacón con la derecha. Antes de llegar al descanso el conjunto andaluz marcó el 0-1 por medio de Johnny pero el árbitro, tras ser avisado por el VAR, revisó la jugada en el monitor y señaló fuera de juego de Marc Roca. Nada más arrancar la segunda parte los de Pellegrini estuvieron cerca de ver puerta por partida doble. Primero Sabeli probó fortuna con un derechazo y luego Courtois sacó una buena mano a un disparo de Ayose en el minuto 51. El Real Madrid buscó el gol y casi lo consiguió cinco minutos después con un fortísimo golpeo con la derecha de Bellingham que atrapó Vietes. El partido era unida y vuelta y de nuevo Courtois evitó el gol al sacar de forma magistral un tiro de Miranda a los 60 minutos. Emocionante despedida a Kroos. William José marcó en el minuto 65, pero estaba en fuera de juego y el gol no subió al marcador. Kepa, que había salido al terreno de juego por Courtois, detuvo un remate de Abde en el minuto 82. Dos minutos después, Kroos rozó el gol en un lanzamiento de falta desde muy lejos pero Vietes despejó a córner. Fue la última intervención del alemán, que salió del césped del Santiago Bernabéu bajo una grandísima ovación. Dentro de una semana, el Real Madrid buscará en Wembley conquistar su decimoquinta Copa de Europa. A la Madrid. Hola Madridista. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.